En la jornada de hoy, llevamos adelante en la legislatura provincial junto a la Cámara de Senadores y Diputados. La campaña para plantar memoria para nosotros es un orgullo que también nos haya acompañado Estela de Carlotto este día tan especial, porque somos legisladores y legisladoras que entendemos la importancia de cuidar la democracia. En esta jornada plantamos nueve árboles en homenaje a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.